Muy buenos días. Siguiendo con el ciclo de conversaciones de la glándula mamaria del bovino, vamos a tratar sobre la evaluación de la misma. Y en esta segunda parte, vamos a hacer la evaluación de los pezones desde el punto de vista funcional. Previo al comienzo de la evaluación de los pezones desde el punto de vista funcional, debemos definir qué es un pezón funcional. Es todo aquel que está produciendo leche o que tiene la capacidad de producir leche y que tiene la forma apropiada para que pueda ser succionado esa leche tanto por el ternero como por la máquina de ordeño. En una evaluación realizada de las características morfológicas de los pezones en vacas de la raza carora, se reportó que había un 3.11 por ciento de pezones no funcionales o pezones atróficos y que de ellos, el 3.4 por ciento pertenecían a los pezones delanteros y un 2.78 por ciento a los pezones posteriores. La diferencia podría ser debido a que los pezones anteriores están aproximadamente un centímetro más cerca del piso que los pezones posteriores, lo cual ha sido considerado como un factor de riesgo. Igual a como ocurrió con la ubre, la evaluación de los pezones también tiene en sus momentos y uno de ellos es antes de adquirir animales para llevarlos a la finca. Estos animales que cogemos deben tener unos pezones funcionales de manera de que la leche pueda salir a través de ellos. Otros momentos de evaluación de los pezones es en el juzgamiento de ganado lechero en las ferias ganaderas y en la clasificación descriptiva lineal que se le hace a la progenie de los diferentes toros en las razas lecheras. Por ejemplo, en la raza carora se evalúan en los pezones dos características de las ocho que se le evalúan a la glándula mamaria. Las otras seis pertenecen a la ubre. El tamaño del pezón, la forma del mismo y la forma de la punta se constituyen factores de resistencia individual en la patogénesis de la mastitis y constituyen el principal mecanismo de defensa genética pasivo que tiene la ubre. Por ser los pezones constituyentes del mecanismo de defensa genética pasivo que tiene la vaca, se constituyen en un criterio de selección para la salud de la ubre, además de ser una característica demodelada a alta debilidad. La forma de los pezones se ha asociado con la presencia de células somáticas, es decir, con la mastitis subclínica y con la mastitis clínica. Se han descrito tres formas de pezones. Pezones en forma de embudo que son anchos en su base y se van reduciendo su diámetro hacia la punta. Los pezones cilíndricos que mantienen su diámetro a lo largo del pezón y los pezones en botella, que tienen un estrechamiento en su base. En la raza carora, el 48% de los pezones fueron en forma de embudo, el 32.84% cilíndrico y un 15.34% en forma de botella. Y al hacerse el estudio comparativo de las características morfológicas de los pezones entre razas lecheras, se obtuvo que en la raza Holten predominaron los pezones cilíndricos y en las razas Jersey Carora predominaron los pezones en embudo. Aquí a la derecha podemos ver los pezones cilíndricos que predominan en la raza Holten y acá los pezones en embudo. Los de menor frecuencia fueron los pezones en forma de botella. Al relacionar la distribución de frecuencia de las diferentes formas del pezón con mastitis clínica y subclínica, se obtuvo que los pezones cilíndricos eran los más afectados tanto por mastitis subclínica como por mastitis clínica. En los pezones en forma de embudo, la frecuencia de mastitis clínica y subclínica era más baja que en los pezones cilíndricos y en los pezones de botella, lo que sería una característica favorable en la vaca Carora debido a que la frecuencia de aparición de los pezones en embudo es mayor que los pezones cilíndricos. Cuando se asociaron los resultados de producción de leche con las diferentes formas de pezón, aquí tenemos el número de lactancia y la frecuencia esperada, no se encontró diferencia significativa entre esta forma de pezón, esta forma de pezón y la producción de leche. En este trabajo presentado por Hickman, donde relacionó la forma del pezón y su tamaño con la producción de leche y las mastitis, encontró que los pezones en forma de embudo tienen más baja frecuencia de mastitis que los pezones cilíndricos. Y en cuanto al nivel de producción de leche, no encontró diferencias significativas coincidiendo con los resultados que hemos presentado anteriormente en la raza Carora. La raza Carora relacionó también relacionó también la forma del pezón con la producción de leche y la mastitis en diferentes razas. En las razas altas encontró que los pezones cilíndricos produjeron 10.9% menos leche que los pezones en embudo y además tenían contagios de células somáticas más altas y se le atribuyó al deslizamiento y a caídas de pezoneras. En las razas Gensi y Chorjón encontró que los pezones en forma de embudo producían 20 y 10% más leche respectivamente que las vacas de la misma raza con pezones en forma de cilíndrica. En cuanto a la longitud de pezones, en la raza Carora el promedio general fue de 5.8 centímetros. Para los pezones anteriores derechos, la longitud es 6.46, los izquierdos 6.55. Y para los posteriores derechos fue 5.59 y los posteriores izquierdos 5.61. Los valores extremos fueron pezones de 1.5 centímetros hasta pezones de 13.5 centímetros. Y la diferencia entre los pezones anteriores, como se reporta en otras razas, es de 1 centímetro entre los anteriores y los posteriores. Y el diámetro promedio fue de 2.32 centímetros, con valores extremos entre 5.1 centímetros, lo más ancho y lo más angosto, pezones de 1 centímetro. Para la forma de la punta de los pezones, se caracterizaron tres tipos. Redondeados, puntiagudos y planos. Esta cuarta categoría que aparece acá, son pezones prolaxados, que es una condición adquirida. Y en las razas de calor, el porcentaje de pezones con puntas redondeadas fue 52.55 por ciento. Pezones con puntas puntiagudas, 28.02 por ciento. Y pezones planos, un 10.90 por ciento. Y cuando se relacionó la distribución de frecuencia de las diferentes formas de punta de pezón con la matitis clínica y subclínica, no se encontraron diferencias entre las formas de pezón relacionadas con la matitis. Igualmente ocurrió, aunque lo tengo acá en un gráfico, con la producción de leche. En cuanto a la punta de pezones prolaxados, que es una condición adquirida, y que probablemente se deba a las altas presiones de vacío de los equipos de ordeño, se obtuvo una frecuencia de un 4.3 por ciento. Bacon relaciona estos prolaxos con los pezones cilíndricos. Y debemos concluir que las pezones deseables son aquellos que tengan una posición simétrica, que estén implantados en el centro de cada glándula o cada cuarto, verticales con respecto al piso, y que tengan un tamaño regular entre 3 a 5 centímetros. y no se aceptan, o son unos pezones no deseables, aquellos que tienen posición asimétrica con respecto a la ubre, aquellos pezones que son o muy largos o muy cortos, y los que son muy anchos, y los pezones prolaxados. Con esto terminamos la evaluación funcional de los pezones. Para intercambiar información con respecto a la evaluación funcional de pezones, suscríbanse al canal, y si el video le gustó, denle a me gusta, y para las notificaciones, denle a la campanita. Además nos podemos comunicar a través de mi correo electrónico, mis redes sociales, Instagram y Facebook, y mis teléfonos de contacto en Venezuela, el de Telegram y el de WhatsApp.